Soltech surgió desde la necesidad de poner el bienestar de las personas en el núcleo de su actividad empresarial. Nuestra ilusión como fundadores y nuestro esfuerzo diario han dado como resultado una empresa consolidada en el sector del metal en la zona. En Soltech estamos especializados en soldadura técnica, siendo la innovación la apuesta por un equipo de personas comprometido con un proyecto empresarial sólido y la creación de riqueza en la zona la base de todas nuestras acciones. Además, cuidamos y protegemos nuestro entorno promoviendo el desarrollo económico y adquiriendo compromiso humano y social con todas las personas que forman parte de Soltech. En Calderería Soltech realizamos todo tipo de trabajos relacionados con las construcciones metálicas y el mantenimiento y montajes industriales. Nuestra mejor carta de presentación es un servicio de calidad y personalizado, avalado por más de 20 años de experiencia en el sector. Nuestra actividad está diversificada trabajando para empresas de sectores como la construcción, la industria agroalimentaria, automoción, energías, máquina herramienta e industria en general. Cumplimos todos los requisitos legales de coordinación de seguridad para realizar trabajos en las instalaciones del cliente y en obra. Calderería Soltech es una cooperativa fundada en 2015. Nosotros, como socios fundadores, iniciamos la actividad en un taller pequeño. Tras años de esfuerzo y trabajo, Calderería Soltech fue creciendo, aumentó la cartera de clientes y el equipo, incorporándose más trabajadores a la plantilla. El crecimiento experimentado permite que Calderería Soltech tenga capacidad para desarrollar proyectos y trabajos de envergadura y la experiencia acumulada permite dar un servicio personalizado y ofrecer soluciones a medida de cada cliente.